¿Qué tal? Soy el profesor Hugo Almanza, soy catedrático en EDUCEM, Instituto Universitario del Centro de México Plantel Insurgentes en la ciudad de León. Hoy quiero platicarles acerca del arte dramático contemporáneo en espacios alternativos, es decir, foros independientes que se han ido desarrollando poco a poco en las ciudades del estado de Guanajuato y que ofrecen una alternativa muy interesante, muy válida y muy profesional para la gente, para el público que está interesado en acceder a propuestas como teatro de arte, concierto para cuerdas y actriz o actor, por ejemplo, que es una de las modalidades que en Teatro del Ensemble presentamos, y también los foros que ofrecen espacios para las compañías y grupos, no solo de teatro, sino de artes escénicas contemporáneas. El arte dramático requiere una profesionalización cada vez más meticulosa, porque si nos atenemos a la tradición de las artes escénicas presenciales, pues cada vez es mayor la propuesta visual. Es cierto, el texto siempre tiene mucha importancia, es cierto también la labor escénica, el trabajo artístico de la actriz, del actor, es indispensable. Pero si nos ampliamos a las propuestas contemporáneas, podremos ver que a través del video, del audio, por ejemplo, una holofonía, que son términos contemporáneos, una producción cinematográfica que pueda vestir, que pueda respaldar esa propuesta escénica, y no solo las antiguas o las tradicionales formas y recursos que tenía el teatro, como la escenografía, la iluminación. Bueno, todo esto que les digo puede alimentar las nuevas propuestas contemporáneas. ¿Y qué debemos hacer? Pues a cada paso, a cada área, prepararnos. Si como actriz, actor, productora, productor, directora o director de arte dramático, tienes un buen staff, un buen equipo de trabajo encargado de cada una de estas áreas que platiqué, pues el resultado será muy profesional y la garantía de que el público se lleve a casa una buena impresión de calidad de tu propuesta escénica y visual no tiene precio, porque el arte está regresando al gusto de la gente y en periodo de post-pandemia será indispensable que estos foros ofrezcan eventos, funciones de calidad y quién mejor que el profesional en la licenciatura en arte dramático y producción audiovisual. Pues no me queda más que invitarte para que curses estas licenciaturas, ya sea la licenciatura en arte dramático y producción audiovisual o la licenciatura en ciencias de la comunicación en EDUCEM.